A Santiago voy ligerito caminando Hoy en día la Alameda vuelve a ser un lugar de esparcimiento, paseo, campo de deportes, lugar de encuentro A cualquier hora el paseante se puede encontrar a niños jugando, parejas paseando o esforzados deportistas corriendo Incluso a turistas o pintores con su caballete fotografiando de alguna forma la ciudad Por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando Oh verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy La Alameda es uno de los lugares más emblemáticos de todo Santiago Este paseo fue creado en época de los Germínez que depositaron los restos de Santa Susana en la anterior iglesia de Santa María Fundo más alto del parque No obstante lo que actualmente conocemos por la Alameda se remonta a 1853 Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en Compostela me quedo yo A Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, auego, a Santiago voy, aias como si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito, a Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, DH Compostela me está esperando, voy subiendo montañas, cruzando valles... El eco de música remonta a su construcción en 1875 y todos los domingos sigue sonando la banda municipal. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo.